Esta planta constituye una más de los 170 plantas industriales que el gobierno nacional está desarrollando en diferentes partes del país, con una inversión de más de 32 mil millones de bolivianos. Por tanto, el Departamento de La Paz, aquí en el INCIO PIBH, también es beneficiario de esta importante planta procesadora de derivados. Esta planta, hemos verificado, ahora tiene un avance ya en general de un 90%. Hay mucha demanda en el mercado exterior, han venido a visitar y a calificar estos productos y por tanto ya la empresa boliviana de alimentos se está haciendo calificada y obteniendo los certificados oportunamente para que podamos exportar a los mercados del exterior.